¡Canelo! De ninguno de nuestros videos Ya que como sabemos Esta pelea no será transmitida En algunos países Y así que si tú te quieres enterar De cómo, cuándo y por dónde ver esta pelea Gratis y totalmente en vivo Quédate hasta el final de este video Y bueno amigos Canelo Álvarez Se enfrenta a Bill Joe Saunders Este sábado 8 de mayo En punto de las 11 pm Hora del tiempo del centro de México Amigos por un lado tenemos al Canelo Álvarez El jalisciense Expondrá sus títulos De peso super mediano Del consejo mundial del boxeo Y buscará arrebatarle al británico Su cinturón de la organización mundial del boxeo Amigos como recordaremos El Canelo viene de vencer fácilmente En el cuarto round a Gildirim Y ahora amigos Antes Saunders Buscará también vencerlo Para obtener sus cinturones Y bueno amigos La pelea entre Canelo Álvarez y Joe Saunders Podrá seguirla a través de la señal en vivo De Azteca Deportes Por el canal de Azteca 7 También se verá por el canal 5 Y si lo tuyo es ver la pelea por el celular Puedes verla gratis y totalmente en vivo Por la aplicación y la página de Azteca Deportes Ahí la estarán pasando gratis y totalmente en vivo O bien puedes buscarla a través de la señal en vivo De YouTube o de Facebook Cracks Hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video